hola cómo estás yo soy isaac y el día de hoy te quiero enseñar cómo puedes hacer esta base para máscaras tipo casco sin necesidad de ningún molde simplemente utilizando cartón y un globo si quieres saber cómo hacerla quédate a ver el vídeo vas a necesitar una base tipo careta si no sabes cómo hacerla te dejo aquí un vídeo en donde te muestro una manera de cómo puedes hacerla pero hay muchos métodos vas a necesitar un globo del número 9 o 12 y lo vas a inflar un poco más grande que el tamaño de la máscara una vez ya inflado lo vas a anudar con un nudo que se pueda deshacer de esta manera si te equivocas en el tamaño podrás corregirlo vas a medir partiendo desde el final del ojo hasta más o menos la altura de la boca con una regla yo aquí le voy a dejar la medida de 10 centímetros y ahora vas a tomar la medida de toda la circunferencia de tu casco de esta manera cuando tomes la medida de la circunferencia de tu casco procura que la boquilla quede así en diagonal de esta manera nos dará más rango más abertura en el casco y habrá menos margen de error una vez que ya tengas esas dos medidas ahora vas a cortar una tira con las medidas que sacaste yo corte una tira de 10 centímetros de ancho por 55 centímetros de largo asegúrate que las líneas del cartón vayan en este sentido y comenzamos a enrollar ahora vamos a acomodar el globo en la máscara siempre procurando que la boquilla del globo quede así hacia afuera de esta manera tendremos mayor abertura del casco que si lo ponemos de esta manera yo voy a engrapar la tira o también la puedes pegar la ponemos en su lugar aquí al final del ojo y la engrapamos procura que las grapas las patas de las grapas queden hacia afuera y no hacia adentro para evitar accidentes una vez que ya hayas engrapado un lado vamos a poner el globo siempre con la boquilla hacia afuera y engrapamos el otro lado si el globo se queda corto de tamaño es decir no cubre totalmente la circunferencia del cartón puedes desamarrarlo e inflarlo un poco más en este momento puedes quitarle el globo y medirte el casco para asegurarte que la circunferencia del cartón o el tamaño del casco sea el correcto y entre perfectamente a tu cabeza y no quede pequeño siempre es mejor que sobre espacio a que nos falte ahora vamos a comenzar a empapelar todo vamos a dar de tres a cuatro capas de este papel que ya te enseñé en donde conseguirlo si no has visto el vídeo te lo dejo aquí vamos a ponerle engrudo al papel y lo vamos a arrugar para que de esta manera tome mayor flexibilidad y se amolde mejor al globo una vez que ya está todo empapelado lo vamos a dejar secar una vez seco puedes reforzar estas áreas si así lo prefieres ahora vamos a abrir los orificios de los ojos y de la nariz con un marcador trazamos las figuras y después con un cúter lo cortas una vez hecho esto ya puedes hacer cualquier máscara si te gustó el vídeo dale like suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que vayas subiendo y